Bienvenidos a la emisión de este lunes de Noticiero LPG. A continuación, las noticias más importantes. La FIFA no da un respaldo a una injerencia gubernamental. La FIFA no va a respaldar las decisiones del... Estas declaraciones fueron dadas por los apoderados legales de la FESFUD a su llegada a la Fiscalía General de la República para ponerse a la disposición por el proceso legal que enfrentan por los delitos de administración fraudulenta y lavado de dinero y activos. En horas de la mañana de este lunes 18 de julio, el abogado del presidente Hugo Carrillo, Fernando Meneses, aseguró que la FESFUD cuenta con todo el apoyo del ente rector del fútbol a nivel mundial y que por el momento no reconocen una suspensión de parte del tribunal a ningún miembro del Comité Ejecutivo de la Federación. La FIFA ha manifestado, porque no es Hugo Carrillo, ha manifestado que no se van a llevar a cabo ningún acto deportivo si esta situación no se arregla y se debe de arreglar de acuerdo a las leyes, a los reglamentos y a los estatutos de FIFA que El Salvador ha firmado. La FESFUD también presentó una solicitud para la revocación de las medidas cautelares que se presentaron la semana pasada luego del allanamiento de la sede por miembros de la PNC y la Fiscalía. La jefa jurídica y de Estado de Derecho de Cristosal, Zaira Navas, habló este lunes sobre el actual rol de la Policía Nacional Civil con respecto al de la Fuerza Armada de El Salvador. Según Navas, la presencia de la Fuerza Armada en la situación de seguridad pública ha sido tal que el rol principal lo ha tomado el despliegue de la misma, dejando de lado a la policía. Navas dijo en una entrevista matutina que hay un franco propósito del presidente y el gobierno de desplazar a la PNC y darle autoridad a la FAES para volver a caer en un régimen dictatorial. Además, destacó que la preparación de los agentes policiales es muy diferente a la de los militares, quienes reciben adiestramiento para el uso de la fuerza, por lo que están preparados para otro tipo de eventos. Para la experta en materia jurídica, es preocupante que la PNC siga teniendo deficiencias en insumos para realizar su trabajo y dijo que en parte es porque el gobierno no tiene recursos a causa de la deuda y la gran cantidad de préstamos que se han aprobado en la Asamblea Legislativa y que supuestamente son para la PNC, pero se han utilizado en la FAES. Le exijo a este gobierno, no le pido porque él sabe que se ha llevado gente inocente, sino que le exijo que libere a las personas del régimen que son inocentes y que él sabe, su gabinete sabe que tiene gente inocente en esos penales. Familiares de capturados durante el régimen de excepción, miembros de la Asociación Memoria Histoica, Fe y Esperanza e Iglesia Luterana Salvadoreña exigieron a las autoridades la liberación de al menos seis detenidos durante el régimen de excepción. Medardo Gómez, obispo de la iglesia, sostuvo que son varias familias las que han acudido buscando ayuda. Añadió que como iglesia se han pronunciado por casos en los que verdaderamente pueden decir que investiguen, que averigüen, porque son personas sin vínculos con grupos terroristas. Desde la entrada en vigencia del régimen de excepción, las autoridades de seguridad han capturado unas 45 mil personas en medio de numerosas denuncias por vulneraciones a los derechos humanos. La Mesa por la Soberanía Alimentaria informó esta mañana que debido al exceso de lluvias en los suelos tras la tormenta tropical Boni, se registraron pérdidas de unas 115 mil manzanas de cultivos de granos básicos en los departamentos de Aguachapán, Sonzonate, San Miguel, La Libertad y La Paz. Adela Bonilla, integrante del colectivo, indicó que las organizaciones que brindan apoyo técnico a los agricultores en los cinco departamentos antes mencionados están preocupados porque consideran que no hay una política pública que ayude a las comunidades ante las pérdidas por las lluvias. La Mesa por la Soberanía Alimentaria afirmó que la apuesta del gobierno es la importación de alimentos, luego que firmaron acuerdos con Nicaragua para retirar aranceles y consideró que esto afectará a las comunidades a largo plazo. Gracias por haberse informado con nosotros. Le esperamos mañana.